¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece que tengo una igual o parecida Viene esto que... Este es así como para colgarse Que será en el cuello a lo mejor Y una falda Todo esto creo que es ropa que le queda a American Girl Ah, vean, este es como de Build the Bear Sí, este creo que es como de Build the Bear Porque vean, inclusive trae aquí como para sacar la colita del oso Y viene este Que también podría ser de Build the Bear Porque está anchita Ah, sí, esta sí es, ahí dice De Build the Bear Esta es ropita como de oso a lo mejor O bueno, al menos algunas piezas Esta... Ah, esta sí es de Barbie, vean, viene una blusita de Barbie Vean esta, esta pequeñita Está linda Como de rayas Y vean Este es de Build the Bear Pero qué bonito, vean este Como de Aurora De la Aurora Pero para oso Ay, qué padre Está muy padre Este me gustó Y viene otra más A ver, una blusita O vestidito Creo que es vestidito Sí, es como un vestidito Y este vamos a ver si dice de qué tipo de muñeca es No, no, dice nada más Dice Made in China Pero creo que también le podría quedar a un osito Muñecoso Viene un gancho De oso Y viene un gancho de corazón Y viene una blusita ¿Qué es esto? ¿Vestidito? Sí, creo que es vestidito ¿Cómo va esto? A ver Sí, no lo dice de qué será este tampoco Pero sí, creo que a este le queda también podría ser un Build the Bear Está bonito Y este también es de Build the Bear Vean Y es el de la sirenita Para que la vistas de sirena Vean qué padre Y este otro es de Build the Bear también Esta creo que esta ropa la mayoría va a ser de Build the Bear Pensé que iba a ser de otro tipo de muñeca Pero no Creo que va a ser este de Build the Bear la mayoría Pensé que iba a ser como de muñeca De Pechat o algo así Vean este qué bonito está Es un traje así como muy elegante Y viene esta Que esta me parece que podría ser de American Girl Y acá tengo la otra Porque vean Esta me había salido en la bolsita de De ropa de Barbie Me salió la otra Entonces qué padre Porque sí me salieron las dos Solo que en diferentes bolsas Porque las encontraré en la misma tienda Entonces pues por eso Qué padrísimo Y viene una chamarrita A ver vamos a ver La tiene así Pero vamos a ver si la podemos cerrar Para mostrarles cómo se ve A ver Vean esta Está padre Se lo trae abajo como si trajera un suéter Y luego cierra de acá Entonces es así como de mezclilla A ver voy a bajar un poquito Ahí está Vean Y esta es de Como de Personaje de changos Pero está completamente roto Viene este Y este es de American Girl Si vean ahí está la etiqueta de American Girl Esto está muy bonito Es una blusita de American Girl Muy cute Y este también es de American Girl Vean qué bonito este Es un chorcito Nos salieron dos cosas para ellas Ay este qué bonito Este también es de Build-A-Bear Y este es como una blusita de De Hello Kitty Oh cute Esta está linda Y esto es como un sombrerito de muñeca supongo Se ve así Ay vean el Este es como de También como de oso Ah sí Ahí está Adentro Dice Build-A-Bear Y es como de Como de princesa Como el gorro de princesa Aquí viene algo de American Girl Vamos a ver Viene la bolsita De esta me había salido hace mucho una Y vean me acabo de salir otra Y viene esto Que supongo que es como un borrador Pero supongo que alguien lo usaba Como si fuera Un teléfono de muñeca Porque parece como si fuera Un teléfono de muñeca Y vienen unos lentes ¡Qué padre! Eso sí Vienen bien unos en esta bolsa Este es original de American Girl también De esta les digo Ya me había salido una Bueno vamos a meter eso ahí Está muy bonita Y viene esto Que es una faldita Y esta es de Build-A-Bear Es como para la playa Es una faldita así como jaboyana Viene un ganchito Y por último Viene este que Es una blusa De una persona De una humana La cortaron ¡Qué chistosa! ¡Ahí vean! Vienen otros zapatitos Entonces son tres Entonces sí venían para sí Y aparte me salió otro Pues todavía me quedo por abrir Dos bolsitas más Así que espero que me salga El otro para tener dos pares Pero bueno Eso fue lo último De esta bolsita Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar, dar like En esta ocasión Mi favorita definitivamente fue Esta bolsita Me encantó El perrito está súper lindo Pero déjenme saber ustedes ¿Cuál fue su favorito? Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber ¿Cuál fue su favorito? ¡Bye mis hermosos!